Y hola que tal gente, no entidades, yo soy compañero de Simenoka y en esta ocasión vamos a darle, pues quisiera darle a Nozgod, pero no, porque le hubiese querido dar a Nozgod pues tan solo al entrar ya en la pantalla nos aparece este bonito e interesante y hermoso letrero que dice que pues básicamente el desarrollo de Nozgod ha llegado a su fin y no, no porque lo vayan a publicar, no porque lo vayan a sacar, sino porque simplemente lo cancelaron. No sé si fue Decision de Square Enix o lo que sea, el 31 de mayo del 2016 Nozgod llega a su fin completamente y yo lo que quería en este caso era hacerle una despedida, un video de despedida por así decirlo, jugando con una partida y ya irme y dejarlo que tal y cual, pero me topo con, de hecho ahorita se supone que la estoy buscando, la estoy buscando en cualquiera de los servidores y no, llevo un rato y no puedo meterme, entonces lo más probable es que dejemos ahora sí nada más a Nozgod, yo en mi caso lo voy a despedir así, sin nada, sin nada más con el letrero, nada más con el hecho de tratar de buscar un, un, una partida que pues no, no, no la tengo, te invitaré amigos, pero no tengo amigos, pero bueno, independientemente de eso, pues así es como termina, siempre estuvo en beta, estábamos en la beta 6, ya habían dado varias clases y pues habían metido una nueva clase en los humanos y pues no, 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 no sé por qué realmente se cancela, supongo que pues lógicamente por el éxito que pudo llegar a haber sido, ¿no? sobre todo competidoras que se viene muy fuerte y lo quiero pensar, les digo, pues Overwatch es de Blizzard, o sea, es de una casa bastante grande de hacer dinero y de empresa de videojuegos y en mi particular opinión, que es lo que veo que uno de los posibles fallos de este, de este Nozgod, pues es en este caso, a ver, vamos a ver, ¿dónde están los campeones estos? las clases, ah, aquí está, en las clases, si te fijan en humanos tenemos 6 clases, cazador, el alquimista, no sé qué es este, se pone arquero, y así, ¿no? y en vampiros tenemos estas otras clases, son 5 y 6, entonces si te fijas, al principio es muy divertido Nozgod, lo debo admitir, me metí unas cuantas horas de ahí de vicio me gustó en su momento, pero ¿cuál es el detalle? bueno, al menos lo que yo veo, por ejemplo, Palanis, Overwatch, que son juegos también, son FPS, es primera persona, es en línea que tan solo tienen la habilidad o tienen la, a seguir sacando más campeones, o seguir sacando más héroes, no sé cómo los quieras llamar o sea, tan solo, creo que Overwatch va a salir con 21, no me acuerdo con cuántas, Paladins en este momento tiene 12 y van a seguir sacando, y van a seguir sacando, y entonces si te fijas aquí, cuántas clases de humanos, cuántas clases de vampiros vas a hacer aparte, lo sientes muy impersonal, no es un personaje que lo temes muy suyo, o sea, el ejemplo, más claro es Overwatch con los personajes de Blizzard, ya tienen alma, ya tienen cariño, ya tienen el cariño de la gente ya hay gente que se disfraza de Tracer, y hay gente que se disfraza de V-Body, hay gente que se disfraza ya de los personajes y de un juego que todavía ni siquiera sale, cuando en realidad, bueno, no quiero decir que porque tiene cosplay es bueno no, 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 sino a eso voy, lo sientes más tuyo, en cambio de estas clases, pues dices el cazador, o sea, no y entonces cuántas clases vas a meter para darle más juego, entonces no sé qué idea tenían en este caso pues los chavos de Nosgot, pero quizá ahí yo le veo un poquito de problema lo cual tenía y en sí el juego estaba bien, me gustaba, pero pues bueno, ni modo, uno más que se va a lo que son las filas del olvido y mira, sigo, sigo, sigo y no más no encuentro, creo que lamentablemente lo voy a despedir así yo lo quería despedir con una partida, jugarlo una última vez, pero no, sinceramente no voy a tratar de dar, primero que nada, quitarlo ya de mi sistema y pues Nosgot fue un bonito sueño un bonito juego en lo que cabe, tenía sus fallos, pero supongo que los iban a ir arreglando ni modo, bueno chavos, este fue, habló su compañero y su amigo Kai nos vemos hasta la siguiente cancelación de un videojuego hasta luego